¡Quiero, a quiero, queridos! Adiós, adiós, California Adiós, adiós, California Quiero, que no, a Dios,lez, 혹 Quiero, que no, a Dios, gloria porque alzona a mi casa que no va a ir. Me estoy esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir. Soy el mojudo, aplaudado, por eso mismo me voy a ir. Aventurero y mojado, a un loco muy bueno. Ya me encajé por tanto, lleno con la coma también, de ese apagón en tu vida. Aventurero y mojado, Te lo escuché todo su hijo, y yo no me voy a olvidar. Quise tener buen dinero, y me lo vine a ganar, pero en tierra que yo linda, yo me lo pienso gastar. Te esperamos México lindo, por eso mismo me lo voy a ir. Soy el mojudo, aplaudado, pero en tierra quiero morir.